Un tipo de prejuicios, o sea para gente normal. Si su oído es más frágil que un mazapán, póngase unas canciones de Barley, o algo así. O aguante Baraprimo. Ya estamos en vivo, a través de nuestras redes sociales, en Lobo noventa y siete siete, nuestro canal de YouTube, exactamente. Muy buenos días, una vez más, les deseamos a ustedes lo mejor en este día de ahorita, ¿cómo estás? Buenos días. Ay, aquí ya, por fin miércoles. Saluda ahí a la gente que está viendo a través de Facebook. Buenos días. Buenos días, mi raza. Oye, tenemos buenos boletos, el día hay buenos regalos, así que no se me mueva durante esta mañana. Tenemos boletos para Fuerza Régida. Ándale. Fuerza Régida. Oye, hombre, andan bien de desamor. Andan con todo, exactamente, con tour. Bueno, tenemos boletos para este viernes, tenemos boletos para el Flaco y Jorge Medina. Jorge Medina, no lo cambiaron. Bueno, no sé qué pasó por ahí, pero todo mundo, bueno, sigue siendo un muy buen evento. Sí, 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 seguimos allí. Exactamente, listo. Y bueno, pues, déjenme decir que tenemos boletos para el circo, así que bueno, todo esto el día de hoy, así que quédense con nosotros durante toda la mañana. Bueno, vamos al chisme, bueno, no al chisme, porque es un tema controversial, sí, ya lo hemos tocado de forma diferente, pero bueno, una life coach, ¿cómo se traduce un life coach? Una que, una mujer que. Una consejera, más o menos, sí, es como, ella es como una consejera. Life coach, como escucha, una persona que se agradó de algo. No, ¿en serio? No, pues sí se agradó de algo, me imagino, porque sí la vi, la vi en TikTok, la he visto en TikTok. Ok, bueno, pues esta mujer dice, está muy joven, por cierto, ella todavía. Creo que sí es con tijera, si no me equivoco. Bueno, se me hace muy joven para hacer ese tipo de consejos, pero bueno, a lo mejor no son experiencias, pero bueno. Quizás no es la experiencia, es la educación que se le dio, ¿verdad? Ella dice, asegura que un hombre que no tiene dinero, no puede tener mujer, o sea, no puede tener novia. No debería. No debería. Ándale. Dice ella que un hombre tiene que trabajar en sí mismo, ¿verdad? O sea, que tiene que trabajar en su vida, en lo que vaya a ser, un negocio, en su vida, en su profesión, para estar, pues, seguro, primero que nada, económicamente. Y hay varios puntos que toca, ella, primero que nada, dice ella que un hombre que no tiene dinero, tiene la mujer que puede, y un hombre que no tiene dinero, la mujer que quiere, que puede, y el hombre que tiene dinero, la mujer que quiere. Ay, ay, no, 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 no. Esa frase está para poner un cuadro. Pero hay que ponerlos a pensar también. El pobre va a tener la mujer que lo quiere, y el rico quizás no. es por eso que tú estás aquí ese punto de comentario, exactamente y hay que ponernos a ver eso también, y es que ella asegura que muchas veces cuando una mujer o sea, te casas con una persona que no tiene nada, que apenas está iniciando un negocio que está iniciando su profesión, verdad y de pronto tiene éxito, le da bien en 20 años ya tienen un dinerito, tiene su casa digo, no, estamos diciendo que sea millonario pero tiene solvencia, tiene ingresos se pueden dar unos lujos de vez en cuando y de pronto el cuate decide que ya no quiere estar con ella y a veces es lo malo, que hay que cambiar exactamente por eso es más bonito cuando lo hacen los dos juntos, no, porque es de los dos, ahora en situaciones pero ya cuando llegó ella o él pero ahí te va también esta, y es que hay muchas cosas que analizar aquí, ok porque digo, entonces porque el hombre tiene que estar solvente económicamente pero la mujer no yo pienso que ese es el punto de vista de ella ¿verdad? o sea, digo, la mujer no se tiene que preparar también y estar económicamente bien para tener novio es que es diferente ¿verdad? supuestamente se acostumbra a que el hombre es el hombre de la casa bla 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 el que probé ajá pero yo siento que en estos días en estas épocas ya los dos tienen que estar preparados nosotros siempre le decimos como a nuestros sobrinos ¿verdad? tenemos un sobrino mayor ajá y nosotros siempre le decimos no, mira, prepárate compra tu casa él trae su buen troca ya estudió viaja después piensa en el matrimonio pero igual lo decimos para su pareja ¿me entiendes? o sea, para los dos que los dos se preparen los dos tengan esa no sé esa vida que pueden tener antes de casarse de juntarse en lo que hagan porque ya juntándose ay ya bueno ok a veces ya no se puede igual ya está el consejo la de Alita lo que ella opina y bueno pues me parece bien vámonos a las llamadas así es buenos días buenos días José Ramón no, Robert ¿cómo anda esta mañana? tiene rato ya está está hablando buenos días Robert muy bien, muy bien aquí andamos fíjate que cuando nosotros llamábamos a la estación de radio de mi tierra de mi pueblo ajá nos contestaban nos contestaban y dígame ¿en qué puedo servirle? y no pues yo veo que ustedes hasta que estamos en el aire ya podemos no, es que no tenemos el presupuesto para un es que ahí en México tienen ingeniero no, no, no el mismo el mismo el que administraba y el que ya es que nosotros ya estamos live las primeras las primeras llamadas si me tomamos así ahora sí que al live se va y con riesgo de no saber quién es al aire pero bueno es una una ruleta rusa don Robert díganos ¿qué opina de esto? bueno primero o sea me gustaría saber si la diablita ya fue casada o o ya estuvo yo sí en pareja estuve casada veinte años casi veinte años sí no, no es que de veras de veras que tus palabras se oyen así con mucha experiencia y con mucha sabiduría este no, no no puedo halagarte el oído pero me parece ser que que si es así como dices tú o sea el hombre que que tiene dinero puede tener a la mujer que él quiera y el que no tiene dinero tiene a la mujer que lo quiere sí sí pero fíjate que o sea bueno yo pienso que en la actualidad o sea mis tiempos eran otros o sea tal vez ya empezaba esto de la de lo que existe en este momento pero este yo este creo que tanto el hombre como la mujer tienen que luchar por su felicidad o sea y y la felicidad no es tener la pareja y estar con la pareja ideal o sea porque eso es este bastante difícil ¿no? bastante difícil que vives con la persona ideal este pero si tú como mujer eres feliz con tu soltería eres ya viajaste ya disfrutaste ya subiste ya bajaste y el hombre lo hace de la misma manera entonces se van a juntar dos felicidades que puede conducir o sea puede ser lo más seguro que va a conducir a a una bonita historia de amor vamos a decir así entonces quiere decir usted que dos personas que ya vivieron que ya ahora sí que digo no es que se haya dado vuelo ¿no? pero que sí no 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 disfrutaron su vida a la manera de que ellos hicieron porque mira yo creo que yo creo que la la base del matrimonio precisamente en eso en eso se define ¿no? o sea este que la pareja tenga que viva la pareja la pasión y esa la tienes que vivir en la juventud no la vas a vivir en la en la ya en adultez o sea ¿sí? ya cuando se queda dormido en el sillón que vivas la pasión o sea con tu pareja que vivas el amor o sea porque puede haber pasión pero no pero no hay amor pero don Robert todavía no hay amor cuando uno no está uno está joven uno no tiene dinero uno no tiene y yo sé que está hablando de amor de pasión para eso no se da dinero la verdad que no pero es bueno experimentar también ¿verdad? pero también también quiero mencionar también quiero mencionar el compromiso y la perseverancia ¿sí? bueno y la responsabilidad o la responsabilidad o sea eso es muy importante en la actualidad yo creo que es lo que se ha perdido y por eso esos matrimonios light que pues ya no funcionan matrimonios light Robert estamos en la línea llena por eso le he estado cortando ya tenemos nombre órale pues gracias gracias don Robert ombliguito de semana gracias igualmente hasta luego hasta luego muy bien listo muy bien vámonos con otra llamada gracias Robert buenos días buenos días buenos días ¿con quién tenemos el gusto? con el bigote buenos días bigote puro cartucho largo tenemos aquí ¿qué pasó bigote? ¿qué opina? no pues aquí voy escuchando aquí a don Robert muy catedrático muy bueno consejo muy buenos puntos de vista estoy acertado la verdad que sí un hombre de mucha experiencia ¿y usted qué opina bigote acerca de este tema? sí tiene mucha razón pero mira el dinero sí hace mucho la diferencia muchas veces como dijo don Robert pero ahorita actualmente este yo en lo particular yo he tenido sin dinero sin dinero claro vos es pobre sí he tenido las mujeres que yo he querido ok y estoy con la que yo quiero ok porque ha sido amor a amor a ciegas tú ves tú ves la persona que gusta y luchas por esa persona ándale también eso se lo hace saber si una persona te gusta y no haces la lucha por que te haga caso nomás te gusta y yo que chula y esto y lo otro y no y ya quedan tú si tú también le gustas a ella muchas veces hay gente que es tímida por miedo porque ella tiene dinero él no tiene piensan que no se puede pero si se puede siempre como tienes que luchar por lo que tú quieres pues yo les pasa eso uno piensa que la mujer esta persona no le cae bien a uno pero también a la otra persona le gusta que le insistan o dice no si si me caen no que le hagas este detalle o algo así yo ahorita estoy con mi patona yo tengo muchos años con ella y he tenido otras mujeres pero ella me ha aguantado y ahí estamos y ella sabe que es el número uno entonces tú estás con la mujer que te aguanta me quiere mucho ella y yo la quiero mucho también a ella a mi manera la quiero mucho de verdad ya está el dinero define las personas muchas veces dijo a mi manera dicen dicen que un un borracho un borrachillo sin dinero es un té por ocho y una persona con dinero que es alcohólico es un bebedor es un alcohólico es un bebedor es un alcohólico es un buchón sin dinero es un borrachín es un té por ocho este hombre y Colana es un buchón ándale pues un bonito bonito día igualmente para ustedes un saludo para mi patona que me está escuchando ya está muchas gracias hasta luego muy bien nomás le mandó saludos porque yo creo lo estaba mirando feo ya cuelga bigotes buenos días que onda mi zorrazo voy a ser muy breve porque hay muchos a ver a ver a ver dale dale están niñas llenas pero dale dale no pues yo pienso que Ramón que pues a mí no tiene mi vieja hombre guapo macho alfa y volviendo a lo del dinero yo pienso que si gozas de salud vas a disfrutar el dinero entonces el dinero no puede comprar la salud eso sí no eso sí entonces para poder disfrutar hay que tener salud primero pues sí yo entiendo pero a ver vamos al tema no entiendo eso que ni que cuánta y yo siempre cuando escucho ese tipo de comentarios escucho la historia veo la historia de me acuerdo de la historia de Steve Jobs de un hombre de 54 años que es el dueño de una de las empresas más grandes del mundo y él no pudo su dinero no lo pudo salvar salvar él es el dueño de Apple o él creo Apple este que también hay otra teoría también acerca de Steve Jobs que dicen que no era muy inteligente él él no era inteligente él nomás tenía la gente que decía hey hazme un reloj decía uno una bola de chinos ahí hey hazme un reloj con el que uno pueda hablar así ok ahorita y ya iban y lo hacían bueno pero la idea fue de él bueno oye pero a ver el tema entonces tú crees que esta persona esta consejera está mal decir que un hombre sin dinero no debe tener novia ni pareja ni hasta que hasta que tenga dinerito pues yo pienso que al rato le voy a preguntar a mi señora ese tema porque ella es la que tiene verdad por eso ella ya te tiene a ti porque ella sí tiene le voy a preguntar acerca de ese tema José Ramón entonces y pues ya ya después ya te doy la respuesta y luego les mando un mensajillo a ver que me contesto en tu caso sería entonces la mujer pero con dinero tiene el hombre que pues que quiere que quiere que quiere y no el que porque yo pienso que la consejera yo pienso que había de buscar otro oficio ¿no? pues a la consejera no le queda nada esos consejos oye esos tipos de temas como que calan muchas veces pero bueno ándale pues mi zorro ándale igual saludo zorro bueno pues ahí está y es que la verdad esta consejera habla acerca de muchos aspectos uno de ellos también es que dice que bueno pues una vez cuando una persona bueno si tú apoyas a un hombre desde que está abajo vamos cuando apenas no haciendo trabajitos digamos de construcción anda ahí haciendo jalecidos los fines de semana y todo eso y tú échale ganas te apoyo o simplemente fíjate la mujer con no decir nada lo está apoyando exactamente con no decir nada más hoy tú dale 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 porque ya ves que somos bien tóxicas a veces y al rato y al rato este al rato entonces él tiene ya su cuadrilla ¿no? o ya tiene su empieza a hacer jales y no la verdad los que trabajan en construcción hacen buena lana y de pronto el compa ya tiene feria y dice lo apoyó ella y no como que ya no me gusta mi esposa voy a cambiar por otra pues que gacho bueno suele pasar bueno suele pasar buenos días buenos días se cayó si se cayó ¿verdad? colgar que bueno buenos días buenos días buenos días amigo escúchame ¿qué es el es Michoacas escúchame en el teléfono Michoacas adelante ¿qué opinas Michoacas? yo opino que que no que cada quien pueda como hagan su vida yo opino que a veces es bonito estar de pareja de joven porque crecen juntos y también como si viven juntos y pueden los dos trabajar ahorran más pueden ser más tienes una compañera que te apoye si también yo ando también igual así que tienes que estar resta tu vida todo esto ya de viejo haces tu familia pero yo no sabía que la verdad las mujeres ponen mucho riesgo están embarazadas ya pegando los 30 para arriba empiezan a correr riesgo muy alto para las mujeres bueno estuvo el riesgo de los de 40 para arriba ya ahorita es como de 40 para arriba antes era 30 ahora es de 40 y ahora es de 40 y hay mucha pues nueva tecnología no sé que están haciendo pero ya ahorita hay mejor tratamiento hay mejor cuidado a las mujeres por eso y también me pasaba pensaba yo dije ay no quiero ser un papá todo viejito y yendo y fíjate y muchos chavos piensan así oye sí ok tú tienes niños verdad niñas que tienes tengo tres niñas ok cuando tu niña están chicas verdad todas 8 o 6 ok cuando tu niña tenga 20 años tú cuántos vas a tener cuántos años tienes ahorita 8 o 12 voy a tener 37 wow fíjate mi mamá me tuvo a los como los 42 exactamente y te digo ya mi mamá me tuvo a los 42 así que yo para mí todavía hay chanza yo me voy a aventar yo cuando yo cuando amiga se graduó de la de la prepa yo voy a estar bien la chiquita verdad ay bueno ok así voy a andar entonces tú dices que perdón Michoac tú dices entonces que es muy también entre jóvenes crecer juntos aunque no tengan dinero porque aprenden juntos crecen juntos y todo bien a veces que las parejas no tengan este que se les va a veces como si es cierto que a veces piensa uno una compañía hace dinero y ya piensa dejar a la persona que estuvo allí pero ya está ya está Michoac bueno muchas gracias gracias bueno pues ahí está Michoac siento que la consejera dio un buen consejo pero si lo haya dado en general y no se haya enfocado enfocado en los hombres es que no hay manera diablo no hay manera o sea mira es que te voy a decir por qué pero por estos días tú mismo lo dijiste no tú mismo lo dijiste porque siempre el hombre es el que tiene que supuestamente proveer ándale supuestamente no en todas las ocasiones lo hacen ¿verdad? te la voy a voltear a la tortilla ok pues digamos ok entonces yo este voy a decir lo siguiente eres un mantenido la mujer yo ni me dejaste terminar ni me dejaste terminar antes de que empezaras eres un mantenido ¿te digo? bueno buenos días aquí le habla el mantenido buenos días buenos días buenos días hermano ¿quién es el gusto? el güero ese güero ¿qué pasó güero? hola güero buenos días no no lo que quiero decir yo a ver dale buenos días a ver güero ponte las pilas a ver este ¿qué nos quieres decir acerca del tema? ¿qué nos quieres decir güero? suéltala suéltala que la mujer lo quiera uno y como lo quiere uno o sea aunque no tengas dinero compadre y ándale eso ya ves a ti te pasó a ti compadre te quisieron pobre te quisieron así como eras o sea humilde pura interesada pues oh sí oh le tocó le tocaron puras interesadas le buscaban sugar y ellos ¿pensaban que tenías dinero compadre o qué onda? güero se le va se le va sí pensaban ellas que tenías dinero tú compadre o porque te vieron güero ojo verde y era americano y cuando y cuando hablaste ¿qué pasó Bally? cuando te hablaron en inglés oye ¿te convidieron con el americano compadre en serio? sí y que la muchacha te habló te habló en inglés o qué sí y cuando supo que era mexicano te hizo feo me hizo el feo ni chance le dieron de mostrar la cartera con el puro aspecto hey sí perfecto híjole noble ay güero pues está cañón pero sí I'm sorry oye ¿sí pareces güero compadre? ¿te vas a hecho? no soy menciono pero sí pareces ¿de dónde eres? de Chihuahua de Chihuahua hay mucho de Chihuahua ¿no eres menonito ahí? los menonitos de Chihuahua ¿vendes queso? o menonita ok bueno entonces dice el amigo que sí son interesantes mujeres porque bueno pensaron que eran americano sí somos bueno oye compadre compadre cuando se te sacó esta chava y pensó que eras americano ¿tú tenías papeles compadre? ¿tú tenías papeles? oh sí tenías papeles ok bueno le hubieras dicho que no de Adrien para que se le quitara le hubieras hablado en chino porque se le quitara no puedo ir a México hola pues mi güero gracias compadre gracias por tu llamada gracias pero ni del culo ¡ah! ¡eh! 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 no más si vamos a la pausa sí a la pausa ¡andale! ¡andale! están llenas mi gente aguánteme nomás buenos días bueno bueno sí ¿leoncito? ¿cómo estamos? ¿qué pasó leoncito? buenos días a ver ¿qué opinas leoncito? no pues a mí me pasó este al revés ok a mi ex mi mamá de mis hijos ¡hey! están llenas de igüeras y pelos rubios yo pensé que él tenía papeles ¡andale! óyeme pero te estás contradiciendo el otro día dijiste es que no te ibas a andar con nadie por papeles y ahorita me sales con que andabas buscándola por los papeles esta no porque esta sí entonces esta es como la canción de ¿quién la canta esta canción? esta sí esta no esta no esta tiene papeles tiene casa tiene todo y pero con esta no anda por interés ¿eh? no porque me estás pidiendo que me gase con ella oye compare dos pesos pesos que tiene papeles ah la primera sí ok y cuando te dijo ¿qué pasó? y cuando te dijo arréglame y manténme sí ya me rajé pero como ya pues como quiera le pagas child support exactamente ahí está ¿tuviste hijos con ella o no? por interés ¿tuviste hijos con ellas o no? por eso le pagas child support ok fíjate nomás tú querías papeles que bueno por lo menos ya por lo menos ya pasó ya pasó ya pasó eso ¿quieres papeles y te taparon dos gracias 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 leoncito no y esta mujer a contar todo todo al revés ella si la miran ustedes bien sencilla bien todo tienes ya su casa tienes todo pagado todo todo qué bueno esa sí te combino tú sí sigues el consejo de la consejera interesado ya está leoncito gracias compadre gracias leoncito gracias compadre tenemos que irnos a la siguiente llamada gracias compadre muchas gracias ok ok mi gente si me escucho su teléfono no me cuelgue tenemos la línea llena en este momento vamos a ir a la pausa tenemos que cumplir con los comerciales estamos con mensajes llamadas y whatsappasos que ya están aquí también al 100 mi gente estamos hablando el día de hoy acerca se acaba de sintonizarnos una consejera dice que dice que hombre sin dinero no debe tener novia hombre con dinero tiene la mujer que puede hombre sin dinero tiene la mujer que puede y hombre con dinero a la mujer que quiere ándale la hora del wiri wiri por lobo noventa y siete siete pm manda tu mensaje de voz al whatsapp al cuatro cero dos cinco noventa y cuatro treinta y nueve cincuenta y cinco en la hora del wiri wiri quieres marcar la diferencia en la vida de tus hijos y en tu comunidad entonces pon atención telemundo nebraska y united healthcare presentan everyone matters un programa dedicado a apoyar a nuestra juventud nomina la escuela primaria de tu hijo para ganar dos mil quinientos dólares que podrían ser de gran ayuda para su escuela representan oportunidades recursos y un futuro más brillante además cada niño recibirá un casco nuevo asegurando su seguridad cuando anden en patinetas bicicleta monopatines y más no dejes pasar esta oportunidad juntos garanticemos la seguridad de nuestros pequeños mientras promovemos la importancia de la educación no esperes más nomina tu escuela hoy para ganar dos mil quinientos dólares y demostraremos que cada uno de nosotros importa visita telemundonebraska.com para detalles si lo único que te ayuda a pasar el día es el café frío de camino al trabajo es hora de dar un empujón a tu carrera One Horse Casino está aquí para entretener y eso empieza por ti crea una carrera a la altura de tu energía siente la emoción de la sala del casino como dealer de juegos de mesa auxiliar de máquinas tragamonedas o técnico de máquinas tragamonedas o dirige el espectáculo entre bastidores en recursos humanos marketing vigilancia TI finanzas o seguridad no hay mejor lugar para que te paguen por jugar con todos los beneficios que te mereces cuando trabajas en One Horse en Lincoln u Omaha puedes dormir tranquilo sabiendo que estás cubierto con la cobertura médica para empleados federales cobertura de seguro completo y 401k desde el primer día con igualación de la compañía encuentra tu futuro hoy en One Horse Casino punto com Zamora Live presenta Luis Ángel El Flaco El Mimoso Banda Renovación y Ulises Franco y te hago la invitación para que me acompañes este miércoles 10 de abril de 4 a 6 de la tarde con mis amigos del lado Santa Fe de la 24 y la M recuerda si compras tu boleto en preventa vas a participar para llevarte el otro completamente gratis además le llevo la pizarra Plinco de la Lotería de Nebraska ¿Alguien está despierto? Bueno parece que me voy para McDonald's sola Yo pido primero El nada los levanta más rápido deal Oigan esperen a papá por tiempo limitado el Egg McMuffin se une al Sausage Burrito Sausage McMuffin Sausage Biscuit y Sausage McRittles en el compra uno llévate otro por un dólar precios y participación pueden variar no puede combinarse con ninguna otra oferta o combo meal válido para artículos igual o menor valor En Mi Boca Dentistry nos esforzamos para que nuestros pacientes amen ir al dentista te mereces una sonrisa saludable y hermosa nuestro equipo te proporciona una experiencia dental única en Omaha nuestros higienistas y doctores se toman tiempo para evaluar tus vías respiratorias nutrición y todo tu cuerpo para educarlo y guiarlo a una salud óptima nuestros doctores hablan español haz tu cita hoy al 402-331-0701 llama a Mi Boca Dentistry 402-331-0701 Honeywell en Nebraska City tendrá un gran evento de contratación el viernes 12 y sábado 13 de abril viernes de 9am a 6pm y sábado de 8am al mediodía ubicado en el 2221 Industrial Growth ¿Quieres una carrera que tenga un impacto? Honeywell en Nebraska City está contratando para varios turnos y te ofrece un salario competitivo iniciando en 2186 la hora y recibe un bono de contratación de 5 mil dólares encuentra tu propio empleo asiste al evento de contratación el viernes 12 de abril de 9am a 6pm y el sábado 13 de 8am al mediodía en las instalaciones de Honeywell en el 2221 Industrial Road ¿Estás listo para ayudar a construir el futuro? Regístrate para el evento de contratación en hwll.com diagonal Nebraska City hwll.com diagonal Nebraska City te esperamos la mesa mexican restaurant sabor y tradición desde 1993 está de fiesta y quiere celebrar contigo su 30 aniversario no hay mejor lugar que la mesa para deleitarte con un rico guacamole unas enchiladas verdes o un delicioso molcajete y además puedes disfrutar de nuestra gran selección de tequilas la mesa mexican restaurant te espera en cualquiera de sus 6 direcciones para que pruebes el rico y auténtico sabor que nos ha caracterizado durante 30 años la mesa mexican restaurant sabor y tradición desde 1993 Cushy 7 Day Furniture está venciendo la competencia una vez más con ofertas que no encontrarás en ningún otro lugar del país obtén el juego de comedor Bridger de 5 piezas en color espresso o marcelo grey por solo 167 dólares juegos de colchón memory foam con box print en tamaño queen por 297 dólares y llévate a casa la cama con plataforma Villa Brown en tamaño queen por solo 147 dólares nadie puede superar Cushy 7 Day Furniture en Mattress Store donde viven los precios bajos y entrega el mismo día deja tu mensaje de voz por whatsapp al 402 594 39 55 en la hora del wiri wiri gracias por acompañarnos en esta mañanito solo para ir para el hostel Tuso Mayor que nos está escuchando en esta mañana salud al Tuso Mayor a todos los muchachos ahí de de la alguense muchachos échale ganas gracias por escucharnos todas las mañanas así es que bueno están ahí ya preparando la carnita al fin de semana para que se arme la carnita exactamente exactamente estamos con mensajes llamadas y guatapasos así es a ver este que dice buenos días chicos de cierto vale este es el metro me está gustando un chingo vale porque si yo andaba a terco queriéndome casar ya vale ya tengo casi 45 años vale y no me he casado nomás ando así gozando de la vida pero que bueno que están tomando este tema porque si yo creo que yo creo que me voy a casar como a los 60 es que todavía no está listo todavía no tiene dinero sus 40 y algo hablando de sexagenarios dos mil buenos días dos mil buenos días dos mil buenos días dos mil y cómo amaneció usted cómo anda yo amanezco impresionante impresionante qué opina qué opina aquí del tema es pura lengua esa mujer está mal porque ya ve todos los que tienen dinero como han fracasado ahí está la Shakira ahí está el otro pelotero ya ven el dinero no es felicidad ni puede amarrar a la persona yo vale más estar jodido pero vivir con mi pareja hasta que la muerte nos separe como yo a mí me llame ya los separaron ¿verdad? sí nosotros duramos 40 años oye Mili cuando usted conocía a su esposa ¿usted tenía feria? no hombre no tenía ni con la cosera ¿tiene dónde vivir? yo vivía en Matamoros pero tenía dónde vivir tenía casa tenía no sé tenía Ale en Mataulipas tenía trabajo vivía con yo vivía con mi hermana ¿y se la llevó a ella a su esposa? pero no nos fuimos a un apartamentito pero yo estaba más que más que un cohete no tenía ni bicicleta ya ve ella lo quería no tenía feria pero estaba impresionante andaba impresionante todo el tiempo ¿ve que Dios, Mili? dicen que el amor mueve montañas pero tengo un amigo tengo un amigo en Matamoros también era de Feria tenía su residencia y tenía un amante con casa y la señora lo agarró lo mandó con el amante ándele ya ven ya con hijos grandes el dinero destruye matrimonios ahora fíjate ya ven mejor uno pobrecito cuando hay dinero una relación o sea si se paran cada quien sea su parte bueno dependiendo si firmaron la ley aunque y aunque no haya trabajado la mujer ella tiene derecho al dinero que haya hecho él durante el matrimonio yo me fregué tantos años y yo fui muy buena gente les quiero decir que fui muy buena gente a cada quien le va diferente en el baile porque sí porque aunque les puedes sacar ¿cómo se dice? Alemania yo no dije para que yo puedo sola también aplausos Amelie muchas gracias a mí les acuerdan muchos ya saben que los quiero mucho y los llevo en el corazón gracias don Mili no se olvide de los tacos que nos va a disparar gracias gracias don Mili don Mili quiere invitarte a ti no dijo a los dos no pero a mí nomás porque yo estoy aquí no no gracias don Mili dijo a los dos dice hagan un show por favor solo para don Robert y el bigote ok vamos a poner aquí vamos a invitar aquí al estudio oye sí un día de estos ¿verdad? good morning buenos días es Tulema Tulema buenos días Tulema ¿cómo anda? Tule bien bien ¿sí me escuchó? sí sí dale Tulema escúchanos en teléfono a ver dale ¿qué opinas acerca de esto? yo yo opino que esa mujer está bien hueca está bien hueca no le sirvieron los estudios no debería de tener novio todos tenemos derecho a tener pareja a tener novio a sentir bonito a andar con alguien no andar solo ¿cómo puede decir eso? y yo pienso que el dinero no define a nadie ¿verdad? pero yo pienso que el dinero sí te da lo que puedes tener no que y yo pienso que el hombre de esfuerzo es el que tiene a la mujer que la quiere eso es lo que es una persona que está presente que te ayuda de vez en cuando o que hace sus labores como hombre ¿verdad? porque hay muchos machos que no yo no hago cosas de mujeres pero sí hago cosas de hombres que beneficien al hogar o a la familia yo pienso que esos hombres sí tienen una mujer que lo quieren por quien es y el hombre es un dinero pues yo pienso que ese es el que tiene lo que puede no sé no sé cómo le hagan bueno sí sé pero además quiere agarrar un insierto porque se vengan encima ¿qué es lo que ni que es? pues Sulema entonces bueno pues ahí está lo que pides en verdad bueno aparte de ti Sulema fue la única que opinó la única mujer aquí no tengo ningún mensaje una mujer no sé si ya tengas alguno pero acá tampoco así es que ahí está entonces tú piensas que la consejera está hueca sí sí porque todos tienen derecho a sentir bonito ya está bueno pues todos tenemos derecho a sentir golpes en la nuca todos queremos sentir bonito a ver buenos días José Ramón buenos días mi diablita bueno yo pienso que el que tiene dinero tiene al verdadero chamuco en la casa y el que no pues ahora sí que tiene el verdadero amor bueno yo pienso que el tener un buen amor no necesitas de tanto dinero con que tengas un buen trabajo un trabajo estable que no te falten las horas y que pues estés bien verdad no necesitas tener la millonada ahora le puedes lávate las paturrias y lávese las patas desde mi diablita ya está saludos y oye para la última llamada dejamos un hombre aquí con experiencia ocho qué pasó qué pasó ocho buenos días mi ocho yo quiero saber qué opinas de esto yo sé que traes traes un acordeón ahí mira mira un hombre macho así alfa no busca a quien querer busca a quien lo quiera con dinero o sin dinero buscamos quien lo quiera porque nos dejan que sufran ellas uno no otra otra el vaso que tiene y este no busca a la mujer que quiere busca a la mujer que necesita porque la compra ándale ándale no lo había visto de esta manera pero si buscamos lo que necesitamos buscamos y entonces pues y entonces pues que si pues que si con billetes compras lo que necesitas y es que amigos busquen quien lo quiera porque los machos alfa pero buscamos quien lo quiera buscamos ya se incluyó el ocho y fíjate que ocho diabla ha escuchado la frase de trophy wife no la mujer trofeo disculpa mi inglés no es tan bueno no me entendió la la diabla no me entendió la diabla lo que dije en inglés trophy wife es que estamos levanté el inglés trophy wife la verdad los chavos que son de feria millonarios este yo he visto esto este que hay trophy wife exactamente y simplemente la tienen porque pues porque pueden porque pueden y tengo una cosa y esta persona está cómodamente ahí y no tanto porque lo quiere pero oye como no vas a querer un hombre que te compra todo ay no pues entonces no 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 recuerda siempre un dicho que dice el que paga manda ya está y el que paga puede hacer contigo lo que te da tu gana si eso no me agrada ya está mi ocho ah pues mi ocho muchas gracias compadre si tú te vende yo puedo hacer contigo lo que yo quiera y así no me agrada donde sea y lo que yo quiera y donde sea y es que si es de los buchonas acuérdense anda es que mira tienes fe te no vas con tu mujer y y es enojada ya no ahí andas reventando los codos en la casa y todo eso y te dice oye que te parece si nos vamos el fin de semana a cancún vámonos es el mejor el coraje vámonos yo soy bien enojona pero se me quita si híjole a mi no me importa si me llevan a cancún o no o a la sala al managua se me quita bien una caneta ya está sin nada que se case con el dinero que le den plomo a la barranca oílo ok dijo mujer a ver de vuelta no marquen este número que le den plomo espérame mujer que se case con el dinero que le den plomo a la barranca saludos a los valles de Huipana en Michacán a la barranca dijo ahí está dale plomo ahí está el plomo listo vamos a ver vamos dice Daniel Flores dice pues que consejo más incoherente 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 el dinero no compra amistades ni mucho menos lealtad dice la canción con dinero puedes como dice la canción bueno ya sabes de cuál canción estoy hablando y también la de Vicente con dinero y sin dinero dice donde donde dinero mata carita que hubo el choche dice que el verbo tú crees mira uno el verbo un un este para mí el colaje no porque a mí me gusta verme joven exactamente vamos con los mensajes dice por acá los hombres con dinero pueden tener la mujer que quiere en estos días y también la enfermedad que quieren porque ahorita solo están por necesidad sexual ya no quieren compromiso dice algunas mujeres queremos algo serio pero ellos no solo quieren estar unos días unos meses para hacer sus necesidades sexuales después se buscan la siguiente y a saber qué enfermedad andan agarrando dice tiene que ver qué y valorar cuando alguien serio está ahí con ellos porque esa será la buena pareja si ellos no muestran el compromiso que ella quiere se alejará cuando en verdad es una persona con valores o nomás no accederá hasta ver algo en serio bueno ahí está le estuvo largo el mensaje hay este digo dice que más dice por acá dice por acá este dice huevotes días hermosos que la bendición de Dios los cubra el bigote tiene una máquina para hacer el billete igual don mini los dos son compadres ese bigote lo aguantan por conveniencia duérmase aguantar duérmase trabaja en la construcción tiene dinerillo no encuentro aquí duérmase pregunta se les da papeles a la gente lacra es que mandó como tres mensajes aquí dice por acá nunca les ah no como no aquí le estamos leyendo van en orden pero que tal que si identificamos el changarro y regresamos con los mensajitos para terminar lobo noventa y siete siete Omaha una estación de Flow Digital Network la que toca puros éxitos ahí está bueno estamos en orden vamos así uno y uno y uno no para nada una amiga que nos dice nunca le doy mi mensaje no como no ahí está dice pregunta sería se le da papeles a la gente es que pues dependiendo no lo conoce a veces uno amiga todos tienen derecho agarra papeles bueno pues si se les da la oportunidad verdad acá dice José Molina está un poco largo y acá medio a ver pero dice saludos José Ramón y saludos a la joven a la joven que lo acompaña ahí en el programa dice José la verdad que el comentario de la joven tiene algo que ver de razón pero yo lo que puedo entender que la mujer que ya hizo ese comentario obedece o de ser una ha de ser una interesada y yo pienso que ha de ser de esa que no trabaja y yo digo que no necesita tanto dinero no se necesita tanto dinero pero yo lo que digo que lo que se necesita es que se quieran y esa consejera es que a ella le que le ha ido mal le ha ido mal o le ha ido mal y esa consejera está equivocada o la consejera que dice que si la está hablando de la consejera no de no de mi que busque otra profesión está hablando de la otra consejera yo pienso que si no tienen ni un centavo que primero se enfoquen en salir adelante y después ya que estén estables que busquen una relación es precisamente lo que dice la consejera dice que no no tiene malo y además también dice aquí un estudio yo me puse que un hombre no establemente pero ya un trabajo algo ya bien ya después de que se la pasó la fría de que va a ser futbolista profesional o cantante o DJ es a los 30 años o sea un hombre como a los 30 años más o menos ya empieza a madurar pero no madurar pero por lo menos a tener un trabajo estable porque uno y ahí es que esto pasa uno no brinque y brinque a veces que es lo que tú quieres ¿no? si que carrera o profesión exactamente yo te digo yo empecé yo estudiaba computación y como me arrepiento la verdad es no haber seguido esa carrera porque ahorita es una lana pero bueno estoy en el cine con Vale ahí con un montón de hindú pero bueno oye en verdad uno anda viendo lo que uno quiere hacer ¿no? a ver que sale el uno cuando un joven está en la prepa no sabe qué estudiar y a veces cambias de profesión o cambias de carrera cuando estás estudiando pero bueno en este caso el hombre dice acá este estudio que a los 30 34 años anda apenas ya establecido como para buscar una relación una relación estable estable pero mientras tanto pueden tener novias ¿por qué no? ¿por qué no? dijo tiene que sentir bonito y también dice dice acá esta es parte última tengo aquí mis notas dice que las mujeres son una distracción también ay cállate que las mujeres son una distracción cállate por favor cállate por favor que las mujeres son una distracción acá está arriba acá está arriba póntelo tú solito ok bueno ya tenemos un minuto porque no se nos quiere una entrevista pero a ver dale acá dice Mario Marentes good morning jóvenes saludos eso es como decir que la mujer con hijos y con nada nada que ofrecer no se merece un buen hombre pero como se dice con el dinero hasta el perro baila ándale ese es tema para otro día pero bueno pero hay algo similar ¿verdad? último mensaje nos vemos quiero que con dinero baila el perro y sin dinero bailas como perro ok a ver este ya lo tienes tú ¿verdad? uy no tengo muchos pero el choche quiso decir otra cosa que ver y-o-n ah cálmate el ver mata carita mira no el billete no el verbón no el ver otra cosa ya te entendimos mira deja Leo este último de la locano dice hombre sin dinero para que quiere novia o vieja con man la tiene con todo y con dinero pues para que quiere esposa o novia puede tener las que quiera bueno ahí está ay dios mío pues gracias a Dios ya estamos en la generación siendo los 30 ya las generaciones ya esas ya pasaron ya se acabó ya vimos el cochinero que hicieron y estamos tratando de componerlo ya no vamos a aceptar ni hombre ni mujer ni convenenciera ni convenenciero que se mueran los feos que se mueran los feos tengan dignidad que se mueran los feos pobres bueno nos vemos ya tenemos una entrevista a continuación y bueno ya estamos listos para arrancar entonces mi gente muchas gracias por estar con nosotros gracias por los comentarios se quedaron varios si no alcanzamos a leer su comentario por favor váyase a nuestras redes sociales y ahí está el programa ahí va a estar todo y todo el chismecito gracias vamos a una pausa cortita tenemos noticias y tenemos una entrevista con las supernovas que tienen no andan con todo andan con todo andan con todo y bueno pues andan muy bien las muchachas vamos a regresar con las entrevistas después de las noticias gracias mi gente Radio Noticias y Telemundo Nebrasca Informa